Hoy quiero contarte cómo logramos facturar más de un millón de dólares en menos de 5 horas con uno de nuestros clientes. Nuestro cliente invitó a sus principales mayoristas a que puedan ver los nuevos modelos de llantas que tenían y todas las nuevas ofertas que habían en el país. Cuando estábamos en el evento, hubo una mezcla entre información de mucho valor de cada uno de los directivos de la empresa, pero además les dimos una formación y entrenamiento en ventas para que les pueda ayudar a tener mejores resultados en su negocio. Adicionalmente, hicimos una subasta donde se hicieron diferentes ofertas irresistibles, donde les ofrecíamos paquetes de llantas acompañados de algunos otros objetos que le daban mayor valor a esa oferta y eso hizo que tuviéramos un resultado excelente al momento de venderles. Algo que fue determinante fue tener las ofertas correctas y los paquetes adecuados para cada uno de los clientes para que se motivaran a comprar cada uno de estos productos. Así que si quieres aprender cómo cerrar más ventas para tu negocio, síguenos y te estaré compartiendo las principales estrategias para que lleves tu negocio al siguiente nivel.